Salud, mis amines. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Compasé-composé. Sigamos en la lección donde aprendamos a construir, compasé-composé. Perdón, con el auxiliar a Boag, pasé-composé. Entonces, es casi lo mismo que con el etre. Tienes que empezar con el pronombre. Recuerden que se contrae porque hay unión de dos vocales y queda el pronombre je. Utilizan el verbo en pasé-composé y el resto de la oración, lo que es el complemento. Por ejemplo, je marchais sur la rue. Yo caminé sobre la calle. O yo caminé por la calle. Je marchais sur la rue. O, por ejemplo, miren que estoy utilizando verbos que no son de la casa de letres. Los verbos que se conjugan o que se utilizan con el etre, solo son con el etre. ¿Ok? El resto son con el avoir. ¿Va? Entonces, por ejemplo, je marchais sur la rue. Je dormis toute la nuit. Yo dormí toda la noche. Y la rencontré Simón. Él encontró o se encontró con Simón, por decirlo así más. Él encontró a Simón. Y la rencontré Simón. Acuérdense que rencontrer es como encontrar. Tú le quitas la r y le pones la e. Lo mismo es con marché. Ella bailó la canción. Él ha dancé la chanson. O, nous avons visité un apartement. Simón. Nosotros visitamos un apartamento. Recuerden que todo esto es como si dijeran, yo he caminado sobre la calle. Yo he dormido toda la noche. Él ha encontrado a Simón. Ella ha bailado la canción. Nosotros hemos visitado un apartamento. Pero en realidad se dice, yo caminé sobre la calle. Yo dormí toda la noche. Él encontró a Simón. Ella bailó la canción. Nosotros visitamos un apartamento. Así que nada. Sigues utilizando el verbo en pase y compose. Pero vean que aquí utilicé una oración en plural. Y no hice concordancia de número y género. Con los verbos que se utilizan con el auxiliar avoir. No se necesita hacer concordancia de género y número como si. Tienes que hacerlo con los verbos que utilizan el être como auxiliar. Nous avons visité un apartement. Así que esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado. En un ratito voy a tener que hacer el verbo de los verbos pronominales. Y cómo se utilizan con el francés. En el pase y compose. Así que la parte de la UAV es un poquito más sencillo. Lo que tienen que hacer es ir haciendo el ejercicio mental. Si no saben cómo hacerlo al principio. Ya yo he encontrado. Yo he visitado. Para que enseguida sepan que tiene un conector. El pase y compose. Que puede ser el letro o el agua. Salud.